¡Muchachos! Son los escalientes secretos drones Te queda de espalda, pero espero que lo entiendas Tú te vas a ir con tu pelotón Por el blanco izquierdo Vas a cruzar lo que es toda la cubierta ¿Estás entendiendo, no? Vas a cruzar todo lo que es la cubierta Aquí te vas a interceptar Con tu unidad ¿Sí? Les vas a dar las órdenes de Espera Que pasas por acá Aquí te vas a estar esperando que el pelotón ve Por una nueva Ellos van a llegar por el flanco derecho Con su unidad Necesito confiar en ti Eres mi mano derecha Bueno, registro Ellos van a llegar por el flanco derecho Les está dando reina Son los nervios Estamos muy cerca de Ronnie Experientes secretos drones Oscar y yo vamos a entrar por el acceso principal No, vamos a entrar Aquí nos vamos a interceptar los tres cuando ellos lleguen Ellas van a traer el material ya ¿Sí? Nosotros lo vamos a esparcir a tu unidad Fingiendo Fingiendo No conocer nada Del asunto ¿Está bien? ¿Dónde está? Vamos a sincronizar los teléfonos A las cinco y media Que tenemos hasta aquí Ya digo Perdido a aquí la una Vamos Vamos